Los vendedores no quieren utilizar el CRM. Estás frustrado, toda la empresa, porque se ha invertido mucho en el CRM y no se aprovechan. Formas parte de ese grupo de empresas, que son muchas, que dicen tener un CRM, pero que en realidad no se utiliza o se subutiliza. Ahora, ¿te gustaría saber cómo lograr convencer a tus vendedores para que utilicen el CRM? Entonces, quédate. Este video es para ti. Mi nombre es Enrique Mezquita. Soy consultor de ventas y me especializo en dirección de vendedores. Este canal está hecho para personas como tú, que puedes ser un dueño de negocio, que está preocupado por su área comercial o porque dirige a sus propios vendedores, o a lo mejor eres un cliente de ventas, jefe de ventas, supervisor. Y te interesa este canal porque aquí lo que hacemos es transmitir, compartir contenido orientado a cómo dirigir un departamento de ventas, vendedores y todo el departamento en sí mismo. Este sistema del CRM es, híjole, el problema de todos los días para muchas empresas. Me ha tocado empresas que tienen CRM desde hace dos, tres años y lo subutilizan. No sirve de nada la información. Los vendedores ya están convencidos de que no sirve. Todo el mundo se ve por vencido y finalmente algo tan importante como el CRM no se utiliza. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué hay esa resistencia concretamente del vendedor o de los vendedores a utilizar el CRM? Bueno, he identificado cinco, cinco formas de resistencia o razones por las que se resisten muchos vendedores. El primero es interesante porque es algo que se ha ido formando con el tiempo. Para muchos vendedores, incluso vendedores buenos, que no utilizan el CRM, ya es un hecho confirmado por otros compañeros de que no vale la pena utilizar el CRM. De que realmente es una lata, es un problema. Y entonces se ha convertido esta idea del CRM en un paradigma. Y entonces muchas empresas y gerentes de ventas se dan por vencidos. No se puede. No los voy a convencer. Hecho de todo. Siguen haciendo lo que quieren. Esto es interesante porque debes saber que si tu vendedor es un empleado porque le pagas un salario, tiene la obligación de llevar el CRM. Si tu vendedor es un comisionista puro que no es un empleado, entonces no es tan fácil convencerlo de lo que lo utilice. De hecho, para esos casos yo recomiendo que se haga un acuerdo. Un acuerdo bien elaborado, soportado legalmente. Pero bueno, eso es otro tema. Otra razón de las más importantes por las que se niegan a utilizarlo es que simplemente no lo consideran importante. ¿Por qué? Porque muchos han visto que sin CRM venden. Y venden bien y ganan bien. Entonces el gerente de ventas o el líder que está a cargo, pues se la compra, ¿no? Porque siguen viendo que vende y pues para qué lo molesto al vendedor. Simplemente no lo consideran importante y es un error muy grave. Tres, ¿sabes cuál es la verdad? Y te estoy hablando del 90% de los casos. La verdad es que no lo entienden, no lo saben utilizar. Ya sea porque no se han tomado el tiempo para hacerlo o porque no se han enfocado a entenderlo o porque no los han capacitado o les dieron una capacitación muy rápida y todo el mundo pues cree que ya se entendió. Solo porque todo el mundo le preguntaron, oye, ¿lo entendiste? Y digo que sí y así no es. Así que yo me he topado con este gran problema en vendedores de diferentes niveles. Te dicen que no funciona, que no sirve, que quita tiempo, pero en realidad es que no lo entienden. Porque cuando se aplica un trabajo dedicado con el vendedor, te das cuenta que es que no sabe. Entonces en lugar de investigar, ellos prefieren decir, no sirve, no funciona, me quita tiempo. Cuatro, a muchos se les hace complicado. Ven la interfaz y ven muchos botoncitos. Dicen, no, esto está difícil, va a estar complicado. Y se programan mentalmente para no utilizarlo porque está complicado. Cuando realmente la mayoría de las veces no es. Hay algunos CRM que sí, no sé, se propusieron ser complicados en el proceso, pero la gran mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, no es complicado. Y no se necesita dominar 100% el CRM para utilizarlo. Esto es otra cosa. Y bueno, la más importante de todas que lo he nombrado es que sienten que les quita tiempo. Es que ponerme a hacer los seguimientos de todos los clientes que vi hoy, les quita tiempo y les quita tiempo. Y luego, desafortunadamente, el mismo gerente lo confirma. Pues es que dicen que no tienen tiempo y la verdad es que no tienen tiempo. Entonces, el problema se ha hecho mayúsculo por esta clase de ideas que se tienen y que son finalmente resistencia. ¿Cómo podemos eliminarle resistencia a esto? Bueno, ahí entra el líder, el que tiene que hablar con los vendedores. Entonces, no recomiendo que se pretenda que todos los vendedores reaccionen al mismo tiempo. Yo te recomiendo que focalices. Porque habrá, si tienes, por ejemplo, los seis vendedores, probablemente dos ya lo utilizan o lo aceptan, dos lo medio aceptan y dos de plano no lo quieren. Entonces, trabaja primero con los dos que lo medio aceptan y luego trabaja con los que no quieren. Una de las formas de provocar un cambio es cuando vemos que otro lo utiliza y que le da beneficios. Entonces, estas son las principales razones por las que se resisten los vendedores. Y la verdad es que son reales. Es, sucede siempre en las empresas y de ahí no pasan las empresas. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿De qué manera podemos resolver el hecho de que no lo quieren utilizar? ¿Cómo lograr que sí lo puedan utilizar? Bueno, primero también quiero decirte cómo lo intentan muchas empresas. Me dicen, es que ya le dije varias veces al vendedor que lo utilice. Es que le he dicho que es importante. Es que le hemos dado capacitaciones. O sea, intentos a medias, en muchas de las veces. Cuando tu fuerza de ventas es nueva, tienes un vendedor, es mucho más fácil. Hay una comunicación más directa y puedes trabajar con él. Cuando ya tienes tres, cuatro, cinco, ocho vendedores, entonces ya es más complicado. Y yo cuando les pregunto a las empresas, ¿cómo le has hecho para que el vendedor utilice el CRM? Pues me hablan de medios e intentos. Es que estoy cansado de decirle, estoy cansado de amenazarlo, estoy cansado de pedírselo por favor. Yo te recomiendo que te olvides de esas prácticas y te enfoques en una que te voy a explicar ahorita y que yo le llamo acompañamiento. Acompañamiento. La implementación de un CRM para mí es en varias fases. Primero se configura el CRM para que esté listo, se suben las bases de datos cuando las hay. El líder tiene que capacitarse para entenderlo. Luego viene una capacitación a los vendedores. Y luego viene, yo lo que recomiendo es una fase de acompañamiento. En la mayoría de las empresas, para ser muy preciso, arriba del 95% no hacen el acompañamiento y por eso tienen problemas. Así que te recomiendo que esta parte que te voy a decir del video la tomes muy en consideración y trabajes. ¿Cuáles son los objetivos del acompañamiento? Yo veo cinco. Uno es continuar con la capacitación. Es decir, no dar por hecho que el vendedor ya lo sea utilizar y ayudarlo en el entendimiento, etcétera, etcétera. Dos, resolverle cualquier duda. Muchas veces no tenemos tiempo como gerentes o como líderes o como dueños. Damos por hecho que entendió. Y muchas veces el vendedor tiene dudas y entonces se queda trabado. Y prefiere no hacerlo y argumentar cualquier cosa que resolver el problema. Entonces, otro objetivo importante de este acompañamiento es resolver las dudas. Tres, lograr como un objetivo importantísimo que el vendedor acepte que el uso del CRM es una función que tiene que llevar a cabo sí o sí. Y esto es bien importante. El CRM no es negociable. Pero muchas veces el propio líder, la misma empresa, dice es que no le da tiempo, es que hace esto. Y entonces reforzamos la idea que tiene el vendedor y nunca resolvemos. Y cuatro, que es la más importante en el acompañamiento, es lograr un hábito nuevo en el vendedor. Tú sabes que el hábito se hace a través de la práctica, de la práctica, hasta que cierta cantidad de veces que se aplica, empieza el cuerpo a incorporarlo como un hábito. Y eso es muy importante. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el acompañamiento? Esta es la parte crucial. El acompañamiento, considéralo de cinco etapas. Y no puedes dejar de aplicar ni una sola de las etapas. Primer requisito, domínalo tú. Me ha tocado ver gerentes que medio manejan el CRM y quieren que el vendedor lo utilice. No, domínalo. No tienes que dominar el CRM al 100% porque los CRM son muy completos y pueden hacer muchas cosas. Pero sí lo básico, aprender a subir un prospecto, cargar un lead, no sé, con todos los datos. Generar una actividad o darle seguimiento a una actividad que se realizó, por ejemplo, una llamada. Generar una nueva actividad, como puede ser una llamada, un correo, una cita o lo que sea. Convertir al prospecto en una oportunidad o en una cotización, según cómo lo manejan los CRMs. En algunas CRMs le llaman oportunidades a las cotizaciones, en otras le llaman tratos, en otras le llaman cotizaciones, etc. Es cuestión de entenderlo. Y finalmente, si tú no lo dominas, si tú no lo conoces, no vas a poder acompañarlo. Entonces, te recomiendo que te asegures de esos pasos, configuración, capacitación al líder que serías tú, capacitación a todos y luego viene el acompañamiento. Así es como se va a poder implementar o reimplementar. Porque esto no solamente que te estoy diciendo es para quienes están abriendo una fuerza de ventas y van a aplicar un CRM, sino incluso para fuerzas de ventas que ya tienen un tiempo con el CRM y no lo han logrado. Entonces, primero domínalo tú, porque si no, no vas a poder hacer nada. Número dos, define un horario para el acompañamiento. Incluso define con qué vendedores vas a tener que trabajar más y cuáles menos. Imagínate que tienes cinco vendedores. Dos lo medio utilizan. Uno lo utiliza bien, dos lo medio utilizan y otros dos de clases no lo pueden utilizar. Entonces, el que ya tienes que sí lo utiliza, simplemente supervisa que lo haga. Los dos que lo medio manejan, para mí serían tus primeros objetivos, antes de los últimos. Trabaja en ellos, dales un tiempo de calidad. Yo recomiendo que el acompañamiento sea de tres semanas. Y eso es lo que le cuesta mucho trabajo a los gerentes. Durante tres semanas, trabaja 20 minutos con cada vendedor todos los días. A ver, Pedro, vamos a ver tu cerreno. Mira, aquí hiciste mal esto, aquí hiciste mal esto, te doy retroalimentación, te ayudo, etcétera. Vas a entender. Entonces, dos, define el horario a las nueve de la mañana, a las nueve y media, en las tardes, como sea. Pero tanto tú como el vendedor, póngase de acuerdo. Tres, determina qué es lo que vas a revisar. Para que no se vuelva hoy una cosa, mañana otra cosa. Incluso, eso le va a servir para darle orden mental a tu vendedor. Mira, lo que vamos a revisar es, uno, ¿qué actividades tienes programadas? Dos, de las actividades que llevaste a cabo ayer, ¿cómo le diste el seguimiento? Tres, de esas actividades que ayer realizaste, ¿cómo las proyectaste en el futuro con nuevas actividades? Vigilar que eso esté. Tres, cuatro, revisar la calidad de la redacción o la forma en que escribe el vendedor en CRM, porque ese es otro gran problema, ¿no? Algunos nada más ponen dos, tres palabras y otros escriben cartas de amor. Entonces, tiene que ser algo muy concreto. Pero define bien el horario, define muy bien el horario. Determina lo que se va a revisar. Los puntos, va a decir, mira, esto lo que vamos a revisar todos los días. Esto es bien importante. Cuatro, nunca falles en el acompañamiento, porque si tú como líder empiezas con que mañana, hoy no pude, pero te lo encargo, esto no va a funcionar. Así que toma en cuenta tu agenda, revisa muy bien lo que tienes que hacer para que tengas el espacio de calidad y ese acompañamiento siempre se dé. Y número cinco, ofrece una retroalimentación permanente de todo lo que hace bien o mal. Eres tú, el líder que le enseña a transformarse y a dominar esta herramienta. Si tú te mantienes las tres semanas después de la capacitación que recibió y lo vas acompañando, te prometo que el vendedor lo va a asimilar. Porque dentro de ese acompañamiento, él va a comprobar que el CRM es muy útil, le sirve para organizarse, tiene una idea perfectamente clara de su cartera, sabe lo que está haciendo y lo que puede llegar a hacer. Y yo lo he visto con todos los vendedores hasta el que más se resistía y cuando lo empieza a utilizar, dicen, hombre, de lo que me he perdido. Esta es una súper herramienta y es que el CRM es una súper herramienta. Entonces, el quinto punto de ese acompañamiento es darle retroalimentación. Haz de ver que lo está haciendo bien, qué está haciendo mal, cómo lo puede corregir y hazlo permanentemente. Yo te puedo apostar que no necesitas incluso las tres semanas. A veces con una sola semana, pero con un acompañamiento real y dedicado con el vendedor. El vendedor lo entiende, lo asimila y lo empieza a utilizar. Y entonces, después de que hayas trabajado con esos dos y de que el primero lo utiliza, entonces trabaja con los más negativos. Igual, con un mismo proceso. Sí, platica con ellos, habla de los beneficios y todo, pero dile que es un programa de acompañamiento que va a tener estos objetivos y que seguramente, con toda seguridad, lo van a lograr. Tú eres importante en el proceso. Si tú estás seguro, si tú sabes que el CRM es una gran herramienta, si le compartes los beneficios y además lo vas acompañando. A lo mejor al principio le va a costar trabajo al vendedor el acompañamiento, pero no importa. A veces lo que es pesado, lo que es molesto, al principio incomoda, pero a la vuelta del cuarto, sí, al cinco, el vendedor empieza a acostumbrarse, lo empieza a aceptar, lo entiende y empieza a encontrar los beneficios. Esto que te estoy diciendo está basado en mi experiencia, en el trabajo con muchos vendedores y te lo digo porque sé que funciona. No intentes que utilicen el CRM ni con amenazas, ni con simplemente suplicándole que lo haga porque no vas a lograr nada. Trabaja en el acompañamiento, vas a ver qué diferencia con los resultados. Te agradezco como siempre. Nos vemos en otro video.